La única que pone cierto es el pornográfico del coa En serio Señores, no voy a la huya, 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 no voy a la huya No voy a la huya, no voy a la huya, no voy a la huya, no voy a la huya El compadre Vámonos, dice No, pero antes fue los videos, el moreno me los pasó El compadre, el compadre Ay, compadre, esto está bueno, compadre Para el avión verde, tiernano Esto está bueno, compadre Déjenme luz, déjenme luz, compadre Hey, 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 hey ¡Yo! No voy a la huya, no voy a la huya, no voy a la huya, no voy a la huya ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Apunta! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Vale, compadre! ¡Hey, hey! ¡Vale, pues, vengan! ¡El aplauso, el aplauso que se sienta, mi gente! ¡Señores!